Había las arpías Este está por este lado Me voy a ir donde las hacía con el mago Por la izquierda Más o menos Mira, un muerto aquí Deathclose ¿Cómo se ha quedado? El pobre Ahí va Le curo 12 Espérate ¿Lo tengo mejorado? No sé si lo he mejorado o no No Creo que solo tengo un rango Un rango, ¿no? Demo Sí Pues sí De 12 en 12 Pues qué bien He visto el pollo Y ahí va yo a alimentar la mascota Con el pollo Es que estoy con el cazador En otro momento Uy, bueno Bueno, es nivel 16 Voy a pegar yo Porque si no No le baja Cúrate, cúrate, cúrate Otra 16 Tengo que... Ah, tenía que lotear Qué marrón Voy a poner a vendar Mira, mira Justo sale una Ya sabía yo 17 17 Ah, vientos Bueno, me paraliza Bueno, me paraliza ¿Cómo? Me silencia Me aturde Bueno Qué guarra, chaval Qué guarra 30 Fuera de alcance ¿Cómo? Resistido Buah Que mata A mi bicho Lo distroza Castea 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 Uy Uy Lo viola, chaval ¿Le ha reducido armadura o qué? Probabilidad de curar Vale Vale, otro talón Bien Los leones No los tengo que matar Mira, aquí está Hostia No, 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 no No, esa no Eso no No quiero nada Es nivel 18 Pero cómo me spawneé A un nivel 18 aquí Bueno Qué locura, chaval Esa como se mete contra Este, el chaval Lo viola Lo viola, chaval Al que pille El nivel 18 Este Le voy a poner una skull Para verlo bien Para verlo bien A ver por dónde va Cuidado Con ese bicharraco Está muy Muy contento Puleando Le va este 18 Y lo mata Porque está sin mana El chaval Me voy a por esta Mira, nivel 14 Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Mucho más calma Voy a drenar Yo creo Para tener más fragmentos Que, mira Justo acá va a salir otra vez Esto es una locura infinita Estos bichos Una locura infinita Aquí se pulea La otra Ostras Me voy a vendar Como spawne Esta ahora Me la lía Cura el bicho mío Está muy lejos Cago en Me lo acaba matando Me lo acaba matando Tengo que matarla antes A la guarra Me resiste Me resiste Me la tanqueo Me la tanqueo Resistido Me cago en Y me viene La nivel 17 Corre Por tu vida Me va Me va a tontar Me va a tontar Me va a tontar No tengo por dónde irme No tengo por dónde irme Pocas salud Me ha curado el sacerdote Me quedo Me quedo Me quedo Que me está curando Renovar Uy chaval A ver Tengo comida Uy espérate Que viene esto Ahora que me da un susto Tengo comidas Sí Los pollos estos Un talón Vale Genial Y a ver Aquí hay una Bicha Que vaya ahí El demonio Y no No hay más Resistido Voy a ir por aquí A ver Panorama Todo bien Por ahí Y por ahí Vale Voy a drenar Voy a drenar Perfecto Esa que es 16 Vale 5 de 8 Esta es 14 Voy a por ella No Va el chaman Está el sacerdote ahí Voy a por Colerar la del 14 Esta La voy a llamar La voy a llamar Aquí Luego me pasa Que van todas Al bicho Y no quiero Lo tanqueo No me ha dado fragmento Bueno A ver si me ve Este tío Y me tira un renovar Estaría bien No me tire ningún renovar Será ceboso Un renovar Estaría bien No le cuesta mucho mana Esta Esta guarra Me la traigo Vale Ahí Voy a ver el demonio Vamos a tirar Un fiar Lujo Se ha ido A china Perfecto Timing perfecto Eso sí Mi se ha dado Aquí Curaciones Tenía que ver Esto Drenar Medida Primero Mira el 18 Aquí está Aquí está Aquí está el 18 Ahí está el 18 No quiero saber nada No quiero saber nada Me voy al 15 Este Ese también A ese es 17 Ese de ahí Cuando termine Se ha muerto ya Casi Ahora me quedan Dos talones Subo al 14 Parece ser Con esta Que acabe Yo creo Voy a comer pollo Ahora creo Mejor Como pollo Corre Aquí con 30 De vida Cualquiera Me mete un guantazo Crítico Y me mata Yo creo Que mi muerte Con el brujo Será así Justo Estoy Drenando mi vida A cambio de maná Al revés Y me mata una Me mata una Bueno El nivel 18 Mira que le he puesto Una Skull Pero no ha sido suficiente Para que no me vea Me la tanqueo No No la tanqueo Ya no la tanqueo Espírate Pasivo Pasivo Que mete mucho 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 Es muy tanque el mío Pero no quiero nada No quiero usar nada ¿Viene hasta aquí? No me acuerdo Pero que Que rango Que tiene esta tía Guardo que de nivel 19 En busca de los argentinos Vaya Bueno Y me viene la llena Ahora Eh que no Oh Dios De un camino a otro Que voy Vale Ya se ha roto el pecho Me da igual Mira Aquí está Este tío 46 de crítico Ah claro Claro Vale Ya Por fin Se tira Por fin se tira Me voy a curar Ah mira Lo voy ahora sin pecho Sin pecho ¿Por qué está roto? Ah pues a tomar por saco Lo robo Sin pecho Que voy Listo Más guapo Voy entonces Mira Vale Se puede ver el 18 Eso es lo que tienes que hacer 15 Matarlo Porque es problemático Para mí Ese Voy a matarme yo al 15 No te importa Esa es Bueno Me parece esta Esta guarra Voy a mandar un fear Porque me va a ver Que vaya por esa Soloteo Nada Bueno Spawnea otra hora Spawnea otra hora Espérate Espérate Que mi bicho Se va a morir Bueno Bueno Espérate Que me vienen las dos A mí Me vienen las dos No Enfías Te vas Podré matarlas Hostia Y otro por detrás Tengo que Curar Vida Maná Se ha muerto el bicho No me lo creo No me lo creo No me lo creo Bueno Eh Ya me he tomado la poción Me falta una Hostia Poción Última No Puede ser Vendas Cuatro Cuatro Segundos Tres Fiar 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 Dios Dios Corriendo por mi vida Me tengo que ir a esta montañita Espérate que hay otra guarra ahí en medio Joder 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 Me da tiempo de invocar el avisario No estoy en medio de todo aquí No puedo No puedo Fiar otra vez Dios Me da tiempo de invocar el avisario Invocar el avisario Estoy en mal sitio Corre avisario Sal de ahí Sal Sálvame Viene otra Vienen tres Ah Bueno Vienen tres No puede ser No puede ser No No Vente a esta Vente a esta Quédate ahí tanqueándote todo Tanqueate todo Tanqueate todo Please Please Tanqueate esta Esta que me va a ver Esta que me va a ver Esta que me va a ver Todo Cago en El león Su puta No Vente de vida No me lo creo Puta 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 No podía salir por ningún lado Me cago en todo lo que se menea No puede ser No puede ser Cago en todo lo que se menea Tío Que pasa aquí en este nivel Me tenía que haber ido a por la quest de Undercity Me tenía que haber ido por la quest de esta Dios Es que este sitio es maldito Tío No puedo salir de ningún lado Por ningún lado puedo salir Estoy rodeado por todas partes Rodeado Ya no tenía nada Poción Tal Me cago en Poderado 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 Poderado